En esta exposición de la Sociedad Rural La Paz, la 93ª en este año 2023, en esta edición y hoy viernes en el marco de las charlas, me encontré aquí con un stand y con un grupo de estudiantes, de docentes, profesores y la vice-rectora de la conocidísima escuela Antequeda, la agrotécnica Antequeda, regional. Muy buenas tardes a ustedes, Darío Benítez Colman, mi nombre, para Radio Conexión, FM Vida y Mediodía en la Mesa, FM Sobrenatural. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Estoy ahora, me va a saludar la vice-rectora, me dice su nombre, su apellido, por favor. Hola, buenas tardes, acá estamos con un stand demostrativo de las prácticas que se realizan en la escuela, en este momento estoy cubriendo una suplencia como vice-rectora de la institución, mi nombre es Gote Fanny, todos me conocen por Fanny, muchos exalumnos deben andar en estos pagos, así que bueno, muy grata visita esta a la que estamos realizando, los esperamos para quienes se quieran acercar, tenemos información sobre todo lo que respecta a la residencia estudiantil, que si os quiere el año que viene la vamos a estar inaugurando, más allá de toda la modalidad que tiene la escuela agrotérnica, con todos los espacios de producción, tanto destinado a producción vegetal, producción animal, industria, lácteos también, ya una escuela de este año, somos 50, 50 cumplimos este año, en mayo, claro, así que todo esto estamos connotando estos 50 años que la escuela tiene de trayectoria, y bueno, reflejándola en lo que está en nuestro alcance de presentar. ¿Y van a estar presentes acá todo el fin de semana, hasta el domingo, solamente hoy, mañana? Está planificado hoy, vemos las condiciones climáticas, pero lo de hoy es seguro, así que todo el que quiera darse una vueltita en la tarde, tenemos folleto informativo, para la preinscripción, así que todo el estudiantado que quiera tener alguna información más precisa. Ajá, ustedes están teniendo estudiantes, o en toda la historia que llevan los 50 años de vida de la agrotécnica, gente que se ha graduado, que se ha recibido, que son del departamento de la PAF, federal. Claro, la escuela cuenta con un transporte, que los ingresa el día lunes temprano, a primera hora, y el día viernes, perdón, en este horario, están saliendo de la escuela. Abarca la zona toda, preferentemente rural, todo el égido de La Paz, Yeso, San Gustavo, o sea, todas las colonias, después también el solar, allá tenemos también la zona de Bobri, el Saucé de Luna, Carrasco, toda esa zona rural de esa localidad. ¿Acercán? ¿Auqué es? Claro, son 7 años de cursado en total, y el último año... ¿Cómo es la modalidad? Ajá, claro, se reciben con el título de técnico en producción agropecuaria. Sí, sí, ¿y cómo se da esos 7 años? ¿Cómo se cursan? Son de lunes a viernes, de mañana, o sea, tienen clase de turno mañana y tarde, es decir, tienen las materias generales y también los talleres de producción, de práctica, claro, de por la tarde. Tienen también todo lo que es tecnología, dibujo técnico, es decir, todas las materias que aportan a una especialidad que... ¿Y la matrícula cómo está conformada en relación varones y mujeres? ¿Cómo es ese porcentual? Y eso en estos momentos anda más o menos en 50 y 50, o sea, un poquito menos de chica, pero sí, tanto de residencia femenina como masculina, cualquiera de las dos estamos. Bueno, después, bueno, ingresan a primer año, que es con 12, 11 años, y bueno, egresan con unos 18, o sea, de acuerdo a sus trayectorias que han tenido, es como finaliza. Pero tienen el comedor, tienen horas de estudio, tienen horas de recreación, es decir, la nueva residencia tiene todo un comedor equipado con cocina, todo nuevo, como así también un playón, un salón, o sea, hay mucho, si Dios quiere va a haber mucha más comodidad. ¿Últimamente han estado recibiendo inversiones de parte de educación de la provincia? Claro, estos son fondos provinciales que están destinados a también, se están acondicionando un ripio para el afirmado, el ingreso al establecimiento desde Bobril. Claro, ¿cuántos kilómetros tienen? Y son 25, 25 de cualquier zona segura, digamos, camino seguro, tenemos 25 kilómetros de distancia, pero el acceso por Bobril lo están mejorando con un ripio, así que bueno, eso sería también un gran paso ya que nos facilita el ingreso. La graduación, la relación de graduado con la matrícula de inicio, ¿no? Cuando ingresan recién a los 11 años, 11, 12 médicos. 11, más o menos ingresan, 12. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué porcentual se gradúa y cuál es la matrícula de ingreso? Y bueno, ahora tenemos, de acuerdo a las condiciones que teníamos, o sea, los espacios que teníamos en el internado, o sea, más de 20, 30 ingresantes no se puede, porque nos limitaba el internado. Para el año que viene ya es otro número que podemos manejar. Así que acá está aproximadamente la mitad de... Claro, justo 14 ingresan, o sea, en séptimo. El año pasado fueron algo de 15, 16 ingres... que egresaron, este año son 14. El año que viene creo que viene una... 10, 11 chicos, o sea, ahí hay una reducción, pero bueno, respecto a la pandemia creo... Cada tanto se achica la matrícula y después, en algún momento, sube. Sube, sí, 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 vienen. Bien. ¿Y cómo se conforma el cuerpo institucional de docentes, de profesores? Y bueno, hay tres áreas bien marcadas. O sea, está el equipo directivo, después por un lado está lo que es el área de enseñanza y producción, que tiene sus jefes, sus jefes de sección, instructores, empleados, los profesores. Después está el área de residencia, que también tienen sus jefes, sus preceptores, que hacen al acompañamiento. Hay tutores, bibliotecario, o sea, está equipada, digamos, con cargos, preceptor también de aula, que hacen el... Está bien cubierto el funcionamiento institucional, entonces... Sí, quizás para el año que viene, quizás se necesita un refuerzo de acuerdo a la matrícula que podamos... Que siga aumentando, que siga aumentando. Sí, de acuerdo a la... Ahora, ya que Javier Milei pone en la mesa el tema de la educación pública y la gestión privada, esta escuela agrotécnica es totalmente pública, ¿no? Totalmente pública. Y la gestión también es pública. Sí, todo público. ¿Y cómo se constean los chicos...? Ellos tienen una cuota mínima de pensión, que es decir, la abona quien puede, porque también... Sí, y también, es decir, está, digamos, dentro de la institución se reciben los fondos para comedor, para el acompañamiento también desde la tecnología, es decir, ahora vienen las compu, los paquetes tecnológicos para los chicos. Sí. Sí, y después hay líneas de financiamiento para todo lo que es equipamiento de la institución, o sea, son líneas nacionales de programas nacionales. Totalmente público, digamos. Sí, sí, eso sí. Y veremos el destino, lo veremos. O sea, uno no puede... Sí, sí, sí. Pero, bueno, es un caso que no tiene un cuestionamiento negativo la escuela agrotécnica de Bogotá. No, son los... No, o sea, nosotros... Digamos que es totalmente productivo, es totalmente viable. Sí, 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 obvio que sí. Es decir, tenemos que valorar lo que tenemos y saberle sacar el provecho que esto nos brinda. Seguro. Siempre hay alguna que otra, como todo ámbito de producción, ¿no? Sí. Algunas producciones con más fortaleza, otras con menos, de acuerdo a la región, pero, es decir, el manejo institucional está acorde de lo que puede brindar. Y ustedes trabajan con vínculos así con empresas, con establecimientos rurales, instancias o productivos. Claro. Esta combi que tenemos acá fue recibida también por organismos públicos y, bueno, está destinada a las prácticas profesionalizantes de los estudiantes. Las prácticas están destinadas para los chicos de quinto, sexto y séptimo año. Nosotros hacemos más el fortalecimiento en séptimo, ya que es el último año, donde ellos tienen la posibilidad de salir y vivenciar. Así como esta posibilidad, otras producciones de, así, instalaciones grandes de tampo, o sea, empresa, donde ellos puedan ir vinculando lo que tienen de conocimiento con la práctica en sí. Claro. Así que se ha ido este año, gracias a Dios, se han podido participar de muchos encuentros y hay un acompañamiento también total de los padres para... Están promocionando bien, entonces, a la institución. Sí, sí, siempre, son excelentes alumnados, es decir, la convivencia a ellos a esta altura la tienen muy... Digo, yo me refiero a que, como acá, que vienen con un estanque, la dan a conocer, que charlan con la gente, les responden de qué se trata esta escuela agrotécnica, cómo funciona, cómo se financia, bueno, qué van a poder hacer los gurises cuando te reciben, todas esas cosas. Sí, se los preparan, o sea, para el vínculo con el trabajo, es decir, preferentemente uno trata de que sigan estudiando. Claro. Este, ahora el jueves que viene se los trae a las ferias carreras acá en La Paz, en el Colegio Belgrano, con tal de que ellos puedan ver toda la oferta educativa, ya que con 18 años, 19, son muy nuevitos para empezar en una... Sí, sí. ...encargados de un trabajo, digamos, la idea es que ellos puedan profundizar sus estudios y puntualizarlos en su preferencia, digamos. Claro, en la especialidad que quieran hacer. Claro. Es especialista. Así que, por eso lo hemos llevado a visitar el INTA, viste, toda la facultad, todo eso, como para que ellos tengan un... Amplíen sus conocimientos, claro. Hola, perfectamente. ¿Alguno de los chicos que quiera hablar un poquito? Alicia, ¿alguien quiere...? Bueno, ella es jefa de residencia, la profe. Hola, buenas tardes, profesora. ¿Su nombre y su apellido? Bueno, soy Alicia Segovia, ex alumna de la Escuela Antequeda, y bueno, hoy me toca cumplir el rol de jefa de residencia estudiantil. Sí. Mucho tiempo fui docente, preceptora, digamos, de residencia, y bueno, y desde el 20 a 21 que estoy como jefa. Bueno, la Escuela Antequeda tiene, digamos, aparte de residencia de varones, tiene también de mujeres. Claro. Que, de hecho, bueno, yo comencé ahí, cuando comienza la residencia de mujeres, fui una de las primeras alumnas en la residencia. Bueno, hoy, por ese motivo, digamos, como que decidí volver después de recibirme como docente, y bueno, ahora actualmente, digamos, estamos muy ansiosos porque se nos va a cumplir un sueño que la escuela venía bregando por muchos años, que es tener una nueva residencia. Esa residencia va a ser, digamos, con muchas más comodidades y bienestar para los alumnos. Esa amplia, digamos, va a tener un amplio comedor, un zoom, un playón para que los chicos puedan hacer diversos deportes, habitaciones con baños privados para los chicos, digamos, cosas que por ahí para nosotros es muy significativo de que se nos haya tenido en cuenta algo de... Que se logre esto. Que se logre esto. Que mejorar todas las comodidades para el desarrollo de la vida de los chicos dentro de la residencia. Sí, sí. Bueno, así que por eso también hoy la idea de por ahí mostrar la escuela, promocionar, digamos, poder que sepan que a futuro vamos a tener ese mejoramiento, que es algo muy importante para toda la zona, digamos, porque asisten chicos de diversas zonas rurales y también de zonas urbanas. De hecho, hay alumnos de La Paz, de Égido, tenemos alumnos de Tacuaras también, no muchos, pero también se han pedido para inscribirse también de zona de San Gustavo, zona rural, y bueno, también de Sauce de Luna, Víctor, Yeso. De la región. De toda la región. De la zona y la región. Sí, sí, sí. Bueno, así que la residencia por ahí va a brindar otra comodidad y un mejoramiento que va a ser... Muy significativo. Sí, sí, sí. Bien, muchísimas gracias, profesora, por su palabra también. Bueno. Por contarnos esto. Y ahora con una de las residentes de las chicas alumnas. ¿Su nombre? Olivera Mayra. Mayra, Mayra. ¿De dónde es usted, Mayra? De La Paz. ¿De aquí, de La Paz? Sí, de La Paz. Qué bueno. Este, sí, este es mi último año, no te queda. Y bueno, disfrutándolo, lo poco que nos queda. Está bien. ¿Y por qué elegiste estudiar en una escuela agrotécnica y no, qué sé yo, en el Sarmiento, acá, por ejemplo, en el Mercedes o en el Parroquial? Sí, yo, bueno, yo me crié en el campo, en San Gustavo. Ah, venís, ya venís. Sí, me mudé a La Paz y me gustaba el campo. Así que, y justo tenía a mis hermanas más grandes. Sí. Y ellas decidieron también ir a la agrotécnica porque les gusta el campo. Ah, bien. Así que ahí yo también decidí, la veía armar su bolso semanalmente. Mientras yo estaba acá en la escuela, digamos. Y, bueno, por eso decidí ir a la agrotécnica ante qué. Y qué especialidad le gustaría a usted desarrollar como profesional de las actividades agronómicas, agropecuarias. Bueno, agropecuarias, veterinaria, me encantaría desarrollar. De hecho, usted puede estudiar eso. Así que, y te forma muy bien personalmente. Y para crecer en la vida te sirve un montón el desarrollo. Estar en el internado, digamos. Sí. Que es un lugar muy lindo y aprendes un millón de cosas que te sirven. Y hoy, por ejemplo, presente aquí en las charlas técnicas, ¿cómo se han absorbido ustedes estas charlas técnicas, estos conocimientos de experiencias profesionales? Y se aprende un montón porque lo podés compartir con la demás gente y que te escuchen para que aprendan también ellos. Entonces te sirve vos aprender y lo podés desarrollar. Las prácticas que ustedes hacen en la escuela agrotécnica, ¿cuáles son? Bueno, las prácticas que nosotros tenemos son de primer año huerta. Ah, sí. Segundo año tienen granja, producción de animales pequeños, digamos. Sí. Y tercer año gallina, avícola. Sí. Cuarto año vivero. Sí. Quinto año cerdo, producción de cerdo y huerta grande. Sexto año tambo. Y séptimo industria. Que son las siete prácticas que se hacen con guardias. Se deciden los chicos cómo hacer la guardia. Seguimiento con la línea productiva. Se hace toda la semana. Así. Así que... Y se aprende un montón en la práctica también. Así que es re importante eso y lo bueno que lo tenemos y lo sabemos aprovechar. Bueno, muchísimas gracias Mayra por tu apreciación y por tu valorización de un colegio como es la escuela agrotécnica. Antequea. 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 Exacto. No, de nada. Gracias. Bueno. Y bueno, para finalizar, ¿usted, su nombre y su apellido y el rol que lleva adelante en el colegio, en la escuela? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Belén Cum y soy docente del ciclo superior y básicamente casi todas las materias que tienen que ver con la producción animal. Ah, mire. Justo. Ese es el punto específico. Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos o motivaciones centrales que descubren ustedes en los chicos que se forman ahí en la residencia? En realidad la escuela agrotécnica para mí tiene dos grandes fortalezas, puntualmente antequeda. Una que tiene que ver con todo lo que implica la convivencia. Son siete años que el chico transita por un ámbito donde está en residencia cinco días a la semana y eso lo va, digamos, modelando como futura persona. Sí. Y lo que se logra es una persona que sea formada íntegra, que aprenda a respetar a los otros, que aprende a respetar los horarios, porque ellos tienen horario para levantarse, para ir a la escuela, para almorzar, para hacer la limpieza. Exactamente. Y eso es tan importante hoy en la formación de los jóvenes. Sí, sí, sin duda. Pensando en que los jóvenes a veces están un poco con poca fortaleza en ese sentido. Eso por un lado, que muchas veces la familia lo agradece, porque el chico tiende su cama, tiene que participar en las tareas de aseo, etc. Sí, sí. Y después... Asumir las responsabilidades personales. Exactamente. Y después también en todo lo que tiene que ver con la formación del futuro técnico, que lo preparan para la parte de producción vegetal y la parte de producción animal. Y fundamentalmente aprendiendo haciendo. O sea, se aprende desde el hacer, que eso es la clave. Ellos tienen muchas prácticas, aprenden haciendo y es una instancia donde quizás pueden cometer errores, porque la escuela para eso está. Si el chico comete un error, se lo rectifica, se le enseña cómo debe ser, para que después, para que se enfrente con el mundo del trabajo, realmente esté preparado y este tipo de cosas se minimicen. Entonces, el que lo tome el empleador, sepa que tiene una persona... Como parte del desarrollo de la vida, del trabajo y todas las otras cuestiones que hacen en nuestra vida. Exactamente. Porque es cierto lo que usted está diciendo, que hoy hay bastantes casos de gente, chicos y no chicos, sino ya muy adulta, que se encuentra con dramas muy fuertes en la vida y, bueno, ahí no saben cómo superar después eso, ¿no? Exactamente. Hay casos muy críticos. Sí, sí. Y, bueno, nosotros una de las habilidades, las capacidades que queremos que los chicos también tengan es esto de adaptarse a los cambios. Porque el contexto rural al que uno los prepara, que no siempre es el rural, puede ser que sigan también estudios superiores, como la chica que le contó, que va a seguir estudiando, que los celebramos. Pero también nosotros preparamos gente para el medio rural y el medio rural es cambiante. Entonces, esa habilidad también es muy importante que nuestros chicos la tengan. Con este gran valor agregado que es la formación ya profesional que le da la agrotécnica. Exactamente. Muchísimas gracias y un gusto compartir con ustedes esta conversación o lo que nos cuentan ustedes de la vida de la escuela agrotécnica. Bueno, no, muchísimas gracias a usted por entrevistarnos y darnos la oportunidad de dar a conocer algunas características de nuestra escuela. Cómo no, muchísimas gracias, muy gentiles. No, de nada, hasta luego. Los invitamos a venir a ver el Están y a conversar con nosotros cuando quiera. Gracias.